¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en Español, el magazín de noticias de I24 News. En las recientes semanas y a días de la cumbre del G20 en Buenos Aires, curiosos incidentes de inseguridad ocurrieron en la capital argentina. Una bomba en el cementerio de la recoleta en plena capital terminó hiriendo a quien la plantó a supuestos miembros de una banda de poca monta anarquista. No obstante, hubo otro incidente, esta vez presuntamente vinculado al Hezbollah. Dos hermanos de origen líbanes de 20 años de edad fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y durante los allanamientos encontraron un arsenal que incluía escopetas, rifles con mira telescópicas, cuchillos tácticos, revólveres, municiones y uniformes de camuflaje. También hallaron la bandera amarilla del Partido de Dios al Hezbollah junto a una imagen del líder shiita, el jeque Zayed Hassan Nasrada. Los padres aludieron que el armamento formó parte de una herencia vinculada al abuelo de los dos hermanos detenidos. Pero, ¿de dónde llegó la información que culminó con el arresto de los dos presuntos miembros de Hezbollah? En Argentina sostuvieron que fue a la DAIA el recibir una información anónima en una carta. En Israel, la prensa local aseguró que fue el Mossad. Sin embargo, más allá del armamento poco sofisticado encontrado, hay un dato relevante que se destaca sobre el resto. Los dos, ambos hermanos, viajaron en varias ocasiones a Siria, Líbano e Irán. Esto decía la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Woolrich, en respectiva, en referencia a los operativos de seguridad realizados en las últimas semanas en Buenos Aires, Argentina. Estamos en permanente intercambio con todos los servicios, tanto de Latinoamérica como del mundo entero. En nuestro caso, con fuerzas policiales, con Homeland Security, con el FBI, con la Policía Federal de Brasil, con la PDI de Chile y con los carabineros de Chile, con la Policía Nacional de España, con la Policía de Italia, con la Guardia de Finanza de Italia, con la Policía Francesa, inglesa, con la Policía Rusa, con la Policía China. Prácticamente con todos, todos estamos online y estamos recibiendo informaciones que puedan ser importantes. Para comentar y analizar los aspectos de seguridad y política vinculados al G-20, que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se encuentra con nosotros desde Madrid, España, Federico Gaón, director de Galat Intelligence, empresa dedicada al análisis de riesgos de seguridad en América Latina. Federico, gracias por estar con nosotros. Vamos directo al grano. Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas que existen ante un evento de semejante magnitud en Argentina? Bueno, gracias a ustedes, primero que nada, por invitarme al programa. Es nuestra opinión profesional que el principal riesgo tiene que ver con el activismo, ya sea por parte de bandas anarquistas o bien por grupos de extrema izquierda que se oponen naturalmente a cualquier cumbre de esta índole, a cualquier cumbre internacional que reúna a líderes extranjeros, sobre todo la presencia de Estados Unidos. Y la seguridad argentina, si bien se ha hecho mucho esfuerzo y los preparativos han llevado varios meses y no un año, en los últimos días ha demostrado que tiene muchísimas falencias y que no necesariamente tiene la capacidad para poder prevenir incidentes de violencia callejera importantes. ¿Te estás refiriendo específicamente a lo que ocurrió con el Superclásico? Sí, por supuesto. A ver, tenemos, esta semana hemos tenido varios llamados de atención. El jueves, durante un partido de fútbol entre All Boys y Atlanta, se produjo el hecho insólito que manifestantes barras bravas, hooligans, para quien no conoce el término, persiguieron, hicieron retroceder a patrulleros, autos de policía. Y en el día de ayer, por supuesto, el hecho de que la fuerza pública no ha sabido proteger a un bus llevando jugadores de fútbol y que ha ocasionado este incidente de que el partido se haya que postergarse, deja mucho que desear y deja uno pensando, bueno, si no han podido proteger a jugadores de fútbol, ¿cómo van a hacer para proteger a jefes de Estado? Naturalmente que el operativo de seguridad para los líderes del G20 es mucho más complejo. Los líderes llegarán en horas, en altas horas de la noche o conmigo a altas horas de la mañana para evitar tráfico y evitar cualquier tipo de incidente. Por supuesto que se han instalado barricadas y checkpoints de seguridad en los accesos clave, se ha limitado el espacio aéreo y, por supuesto, se ha dispuesto de una escolta policial muchísimo más importante. Pero lo cierto, y quiero resaltar esto, Damián, es que Argentina no cuenta con el trayectorio organizando cumbres de esta índole. El último episodio similar ocurrió en el año 2005 cuando fue la Cumbre de las Américas que también se produjo en un contexto políticamente convulsionado y se vieron manifestaciones violentas. Hay muchísima expectativa y no hay suficientes, creemos nosotros que no existen suficientes garantías, lamentablemente, de que Argentina podrá cubrir la seguridad como se necesita para un evento de estas magnitudes, tal cual. En este contexto de preocupación, Argentina sufrió en los años 90 dos grandes atentados de origen islamista que dejaron decenas de muertos en el atentado a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA. En este contexto de inseguridad que vos planteás frente a lo que las fuerzas de seguridad no pueden darla porque no están preparadas, ¿hay que tener una alerta en particular frente a ese foco? ¿O el problema es genérico con los activistas y no hay que mirar para ese lado? Bueno, ustedes lo decían recién haciendo mención del arresto de los simpatizantes de Hezbollah. Paradójicamente, bueno, es curioso porque un día antes de que se produjera estos arrestos, la ministra Bullrich aseguró de que en Argentina no existía riesgo de militancia y criticó precisamente una alerta emitida por el Reino Unido en la página de internet del Foreign Office donde dimitan recomendaciones a viajeros en donde se advertía de la posibilidad de riesgo terrorista. Un día después de que la ministra Bullrich criticara esta alerta, se producen precisamente estos arrestos. Y me permito mencionar también el hecho de que la prensa haya filtrado de que fue la DAIA o instituciones judías quienes hicieron mención, quienes pasaron la información para producir esta operación de seguridad. También es algo controversial porque se supone que las agencias de seguridad deberían manejarse en un clima de absoluta confidencialidad. Exactamente. Y no divulgar fuentes que pueden poner en riesgo no solamente la seguridad de la fuente, sino mismo también la posibilidad de que esa fuente tenga un canal claro y transparente para poder comunicar futuras incidencias que puedan ser de utilidad a la fuerza pública. Entonces, lo que vemos es un clima un tanto de improvisación. Se nota que existe una voluntad política absoluta para garantizar la seguridad, pero la falta de experiencia de los cuerpos no deja de ser preocupante. Ahora vimos, escuchamos a la ministra Bullrich decir que ellos trabajan con las policías de casi todos los países participantes. ¿Cuál sería el peor escenario que a vos se te ocurre? Vos estás en temas de seguridad, al que deberían enfrentarse más allá del activismo, al que los van a mantener bien lejos de donde ocurren los hechos. Pero ¿cuál sería el peor escenario para la Argentina? Yo creo que el peor escenario, sin duda, sería si le sucede algo a algún jefe de Estado o si sucede algo muy cerca de donde se encuentra un jefe de Estado. Porque recordemos que más allá de que el principal foco de seguridad va a estar puesto en Costa Salguero, muy cerquita del Aeroparque Jorge Ñubiri y a pocos metros del Río de la Plata, los jefes de Estado y las delegaciones internacionales van a estar hospedándose en hoteles en plena capital. Entonces, el hecho de que se produzcan actos violentos en las cercanías de donde van a estar hospedados los jefes de Estado, bueno, puede ser una situación bastante humillante. Y ni hablar, ni hablar si algún radiooperador con un dron logra infiltrarse, logra interferir exactamente en una zona en que se supone que debería estar blindada. Pasó hace pocos meses que un chico con un dron le pegó a la punta de un avión que estaba en proceso de aterrizaje en Aeroparque cuando se suponía que en ese espacio estaban instaladas medidas de seguridad para evitar este tipo de incidentes. Y si bien está el equipamiento, porque Argentina procuró hacerse con el equipamiento necesario para interferir, por ejemplo, las señales de los drones, no obstante la falta de experiencia se traduce en la incertidumbre sobre si este tipo de eventos podrá pasar o no. Y el arresto de los activistas anarquistas y el llamado por parte de grandes sindicatos a hacer movilizaciones y actos de protesta en toda capital, bueno, deja un clima de incertidumbre y a las fuerzas de seguridad en una tarea muy difícil. Es la primera vez, me permito decir, que el Estado argentino va a crear un comando especial para reunir bajo un solo mando todas las jurisdicciones de las fuerzas de seguridad para evitar un problema muy recurrente en el contexto argentino que por un lado se emite una orden, pero por el otro lado se emite una orden contradictoria. O vamos a desalojar a los manifestantes o no los vamos a desalojar. O sea, mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Exactamente. Pero por eso todas las decisiones van a estar unificadas en el Ministerio de Seguridad que ha creado un comando especial para lo mismo, para reunir todas las decisiones en un solo gabinete. Pero la falta de experiencia y la viveza criolla de algunos ponen en jaque precisamente la seguridad. Entonces no es posible afirmar conciencia cierta de que no va a pasar absolutamente nada. Argentina lamentablemente no cuenta con esa experiencia y no por poco está dependiendo también de la asesoría, como decía Bullrich, de los servicios de inteligencia extranjeros para suplir la falta de experiencia local. Estamos hablando con Federico Garón, director de Galas Intelligence. Federico, en el lenguaje técnico que utilizan ustedes quienes tienen cargos en empresas de seguridad, ¿cómo definirías la actual situación en Argentina de estas últimas semanas? ¿Hay un ascenso en los niveles de violencia, un uptick, lo que se dice técnicamente? O contanos vos simplemente cómo se define, cómo definirías estos últimos días. ¿Es un evento singular? ¿Es un fenómeno que ya está ocurriendo hace varios meses? ¿Cuál es la parte técnica que estás observando? A ver, en términos de contexto, naturalmente Argentina pasa por una situación muy delicada que ayuda a que estos incidentes de seguridad salgan a la superficie, estas potenciales amenazas, porque todo tiene que ver con todo. La protesta al G20 se traduce también en la protesta a las políticas de austeridad de Macri y lo ven los grupos de izquierda y los grupos anarquistas, lo ven como una prueba evidente de que Macri está haciendo todo para quedar bien con esta gente. En términos técnicos, lo que vemos es un alzamiento de la presencia de estos grupos, porque si bien los anarquistas existían y tenían una presencia activa en Buenos Aires, esa presencia no se manifestaba hasta la víspera del G20. Entonces, por un lado, el grupo de los anarquistas, el arresto de los hermanos de Erges Bolá, y finalmente, muchos anuncios en las redes sociales por parte de sindicatos, grupos estudiantiles y grupos anti-globalización, no solamente de Argentina, sino de otros países también, llamando a tomar acción para protestar contra la presencia de líderes occidentales, eso se traduce en un clima bastante problemático. Y, Federico, brevemente, ¿qué le recomendarías a aquellos que viajan durante la cumbre del G20 a Argentina? Bueno, primero que nada, tratar de no viajar durante los días de la cumbre. Estamos hablando del 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, que son los días en donde va a haber operativos de seguridad más fuertes y en donde se da la posibilidad de protestas más elevadas. Si uno tiene que viajar, mejor viajar antes del 29 e irse, en todo caso, después del tercero, para evitar incidentes en los aeropuertos, porque es muy posible que se produzca algún tipo de problema. Por otro lado, evitar desplazarse en las cercanías donde hay algún tipo de evento, ya sea en Costa Salguero o mismo en el centro de la ciudad, que es donde más posiblemente se realicen las manifestaciones. En general, y para resumir, mantenerse alerta. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado y cualquier cosa sospechosa, referirse siempre a la fuerza pública, a la policía. Ok, muchísimas gracias, Federico Gaón, director de Galacta Intelligence. En el próximo bloque. Muchas gracias. Y en el próximo bloque, festejaremos Hanukkah, fiesta de las luminarias, y recordaremos la revuelta de los Macabeos. Ya regresamos. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en Español. En Israel, en estos días, se celebra la fiesta de Hanukkah, llamada también la fiesta de las luminarias, porque se enciende cada día una luminaria que recuerda el milagro ocurrido al recuperar por los Macabeos el segundo templo de Jerusalén, en el que en una ánfora que tenía aceite para arder un solo día, ésta se mantuvo encendida ocho días y permitió así purificar el lugar más sagrado para el judaísmo. Recordemos la rebelión de los Macabeos, que tuvo su origen en la ciudad de Modi'in. It was the first and probably one of the last rebellions in history when the Jews defeated an empire in the Holy Land. A story of courage, ambitions, and a lot of Jewish chutzpah. This is the story of the Macabe revolt of the second century BCE. The background starts with Alexander the Great. Alexander the Great conquered a large part of the known world at that time, but he dies at a young age and he doesn't leave someone to follow him in his footsteps, a ruler. So his successors fight for control. And in this area, in the beginning, it's the Ptolemaic Empire. And then there's a huge battle up north in the area of the Banias, where the Seleucid Empire captures this region from the Ptolemaic Empire. And this land falls under the Seleucid Empire's control. That's when we're talking about decrees against the Jews and all kinds of things that will lead up to the Maccabean Revolt. The city of Modin in central Israel was the headquarters of the Maccabees during their long revolt. Modin was the hometown of the Maccabees. That's where the Hasmonean family lived. That's where the whole revolt against the Hellenistic Empire broke out, in the town of Modin. We are now in the geographical area of Modin. Behind us, behind this hill, is the modern city of Modin today. We're on the outskirts of the modern city of Modin. And when the city was supposed to expand in this area, they had excavations here and they discovered something amazing. A Jewish village from the times of the Maccabees. And in this Jewish village, they found a number of things. They found a main street and a number of other streets going out with homes and water pits and wine presses. And even the most amazing thing that they found here was the synagogue. A synagogue, one of the most ancient synagogues known today in the world from the times of the Hasmoneans. So it could be that the Maccabees even came here and sat in this very synagogue, maybe prayed or learned or spoke to each other here in this synagogue. Some of the finds here in the area of Modin show us how life was during the 2nd century BCE, a time of political and social transition in the area. One of the more famous battles occurred at a place called Emmaus, also sacred for Christians. The book of Maccabees mentions the Jewish hero, Judah the Maccabee, who wisely managed to defeat the forces of heroic figure Georges, who came with 40,000 troops and 7,000 horses. The intelligence here is the key. You want to surprise your enemy before your enemy surprises you. So the Seleucid forces send an elite fighting force up the mountains in order to surprise the Maccabees. When they finally arrive, they see campfires still burning. They see the tents, but they come in and they see that it's all abandoned. They think, wait a second, maybe the Maccabees were out of fright, fled. And they go looking all over the hills and the mountains for the Maccabees, and they don't find them. Finally, they have no choice, and they start returning to their camp. Meanwhile, Judah, who had intelligence of his own and knew that they were trying to surprise him, came around in an alternate route, a secret route, down with his fighters, and secretly surprised the main battle camp here, who was just sitting and waiting and not expecting them. Judah takes advantage of this and runs after them, and the battlefield is his. Not only was it a huge battle that spread out throughout the land and brought more fighters to join his forces, but also they gained a lot of provisions and supplies and mainly weapons here from this camp that they plundered and took for their own. The book of Maccabees tells us the story of this glorious revolt and portrays some of the most iconic figures in the history of the Jewish people. One of them is Matathias, a man who insisted on fighting for his faith. Even if all the nations that live under the rule of the king obey him and have chosen to obey his commandments, every one of them abandoning the religion of their ancestors, I and my sons and my brothers will continue to live by the covenant of our ancestors. Far be it from us to desert the law and the ordinances. We will not obey the king's words by turning aside from our religion. The eighth and final battle between the Maccabees and the Seleucid forces took place at 160 BCE at Elasa. It saw the death of Maccabees' leader, Judah, but also the inevitable victory of the Maccabees. After the successful Maccabee revolt, the Asmonian dynasty ruled the country for 80 years. It was the last Jewish-controlled regime in the region until the creation of the State of Israel in the 20th century. Veamos ahora el informe de Maya Margit de cómo se festeja Hanukkah en distintos lugares del mundo. Hanukkah es un anciento Jewish holiday that honors the rededication of the second temple in Jerusalem 2,000 años ago. Since then, Jews around the world celebrate the miracle of Hanukkah. Hanukkah es un anciento Jewish holiday que realmente celebrara la idea de la libertad de la oscuridad, freedom from oppression, freedom truly to add in our own way something to this world of ours, and that's what's happened. During the holiday, Jews light the menorah each night. If possible, doing so in a public space. Parish, the City of Lights. The Eiffel Tower is a symbolic place to celebrate the Festival of Lights. Of course, it wouldn't be a major Jewish holiday without food. Hanukkah's specialty, fried foods like sufka anyot, which are jam-filled donuts. In Israel, they come in all shapes and flavors. Another holiday favorite? Potato pancakes, also known as latkes. After all the food is done, many like to sing popular Hanukkah songs. Or play Spin the Dreidel. Though Hanukkah and Christmas often overlap, the dates change each year because Judaism follows a lunar calendar. Maya Margit, I-24 News. Damián, vimos que en el informe de Maya, en Hanukkah, los niños juegan con una perinola o dreidel, como se dice en Yiddish. ¿Cómo se dice? Dreidel. Dreidel. Viene de dreidel, de dar vueltas. Abraham Burgess, el presidente, fue el presidente de la Knesset y tiene un afecto muy especial por los dreidels y una colección única en el mundo. Rainbow, animal-shaped, handcrafted, and bejeweled. Spinning tops of all these designs can be found in the home of former Israeli politician Avram Burgess. Once Speaker of the Parliament, Avram and his family now collect dreidels from around the world. The whole family became collectors. We have today, last count, something like 3,500 wooden spin tops. They say it's the largest collection in the world. I have no clue because I have a feeling that it's the only one. But I never checked it and I simply love it. Every day I walk into the place and I smile because my walls are smiling to me. The collection goes beyond traditional Jewish dreidels. It turns, it's a dreidel, but it's a musical one, okay? The assortment of spinning tops comes from all over the map, each representing the joy that can come from a simple child's toy, a joy that happens in every culture. You find it in many cultures, in many civilizations. So I have them from the entire Jewish realm, the Israeli one, African, Latin American, Far East, you name it. I mean, if there is a place in which kids or adults sometimes play with it for gambling or whatever it is, I connect. But Avram's dreidels have a humble beginning. It all began with a gift from his mother. It started when I was a little boy. My mom bought us, the kids, some little wooden spin tops dreidels. And this was one of the very few, if at all, toys I have from my childhood. That's the first one. That's the original one. That's my mom's present, which that's the one I really love. From its origins during the time of the Maccabees to today's more modern takes, the dreidels will continue to be one of the many rich traditions in the Jewish holiday of Hanukkah. Y en el próximo bloque vamos a ir a Gaza. La franja de Gaza es una fata morgana, es una ilusión óptica. ¿Cómo se vive adentro de la franja de Gaza? ¿Y quiénes son los manifestantes? ¿Cómo es vivir gobernado por un grupo terrorista? Todos los habitantes de Gaza apoyan al jamás. Gaza, vista desde adentro en nuestro próximo bloque. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en español. ¿Qué es una fata morgana? El autor francés, Sebastián Lamy, la definió en una publicación llamada Découverte como... Le mirage, source d'ilusión et revelateur du temps inconnu. Espejismo, fuente de ilusiones y revelación de tierras incógnitas. ¿Es la franja de gas una ilusión óptica? Los habitantes viven una continua crisis humanitaria que a pocos le importa en el mundo. Y para no ser ignorados, la táctica del jamás es generar una continua ola de violencia. Lo que se ve generalmente en los medios son las confrontaciones violentas en la frontera con Israel o las rondas de ataques de uno y otro lado. Imágenes e historias que parecen ser siempre más de lo mismo. Pero, ¿cómo se vive dentro de la franja de gas? ¿Cómo es vivir gobernado por un grupo terrorista? Veamos la primera parte del informe Una fata morgana llamada Gaza, de Oad Gemu, de Noticiero 2, de Israel. Tan cercana y tan poco conocida. El hogar de dos millones de personas. Hace rato es el símbolo del hacinamiento, pobreza y desazón que genera una violencia interminable. Un universo paralelo que vive una constante crisis humanitaria y se llama la Franja de Gaza. La mayoría de la población vive debajo de la línea de la pobreza. Hay 53% de desocupación, el 70% de los jóvenes pasan el día sentados en la calle. Lo primero con lo que uno asocia a Gaza es un campamento de refugiados con miles de individuos. Por eso sorprende ver rastros de normalidad que han quedado del pasado. Las calles del centro de Gaza aún mantienen intensa actividad. Hay mucha mercadería en los negocios, importaciones de Turquía o China. Los vestidos que se exhiben recibieron la aprobación de la Guardia de Castidad Islámica. Pero solo para ser lucidos en eventos privados y no en público. Y a pesar de todo esto, si nos adentramos en la realidad, veremos que esto es una fata morgana, un espejismo. Esta abundancia no es accesible a la mayoría de los habitantes de Gaza. Como es habitual, los primeros en sentir la recesión son los comerciantes. Uno de los fenómenos más duros de los últimos años es el quiebre de los comerciantes. Se habla de cientos de negocios que se vieron obligados a cerrar por no poder pagar las cuentas o devolver préstamos a los bancos. Uno de ellos es el de Muhammad. Uno de ellos es el de los comerciantes. Uno de los problemas más graves de Gaza es la falta de dinero en efectivo. El empleador más grande, la autoridad palestina de Abu Mazen, frenó el flujo de dinero. 62.000 empleados reciben solo el 50% del sueldo, lo que le permite al Hamas presentar al presidente palestino en Ramallah como un enemigo sediento de sangre. Quienes nos castigan no nos representan, dice el pasacalle gigante a la entrada del barrio Saraya. La cuenta es simple. Un empleado que gana en promedio 500 dólares recibe en la mano 250. Pero la mayoría de la gente debe pagar grandes sumas por préstamos que pidieron a los bancos, cerca de 200 dólares al mes. Por lo que el empleado empieza el mes con 50 dólares en el bolsillo y con esa suma debe llegar a fin de mes él y su familia, que puede llegar hasta 10 personas. Desde el mes de marzo, que la frontera de Gaza-Israel está literalmente en llamas. Semana tras semana, en un ritual que convoca a miles de gallatíes, se producen manifestaciones violentas, intentos de invadir Israel, lanzamiento de globos incendiarios y la respuesta defensiva de Israel que tiene un alto costo para los palestinos, cientos de muertos y miles de heridos. ¿Quiénes son los manifestantes? ¿Qué piensan de esta interminable ola de violencia? ¿Quién se ocupa de ellos cuando son heridos y necesitan recuperarse? ¿Todos los habitantes de Gaza apoyan a Hamas? Veamos la segunda parte de este informe. Esta imagen de un joven con muletas y clavos de platino en la pierna es un símbolo de estatus en Gaza. A donde vayas, los encuentras. Uno de ellos es Muhammad Saadia del barrio Tufaj, que viene a diario a recibir tratamiento médico. Cuando se convirtió, cuando se convirtió en el centro de Gaza de Gaza, se convirtió en el interés, se convirtió en el centro de Gaza. Las escenas de las manifestaciones en la frontera no estarían completas si no viniésemos aquí y los viéramos. Decenas de jóvenes, la mayoría que perdieron en la frontera una extremidad y su futuro. Ellos y otros 6.000 heridos en las confrontaciones. Llegan todas las mañanas a la clínica para recibir tratamiento médico, recibir ayuda de los doctores sin fronteras. El gobierno de Gaza, es claro, no los ayuda a recuperarse. El gobierno de Gaza, es decir, no los ayuda a recuperarse de los doctores 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 de los doctores. Hace meses que el movimiento Hamas impulsa las marchas del retorno. Luego del fracaso de las conversaciones para la reconciliación con el movimiento Fatah, se iniciaron las protestas y Hamas comenzó a aprovecharlas en su beneficio. Parte de los manifestantes que se ven en esta imagen pertenecen al brazo armado del Hamas, la unidad Ayadine al-Khazam, están vestidos de civil, y sí, están armados. Las manifestaciones son un medio eficiente para el Hamas. Arrían a la frontera a los que en sus casas se sienten frustrados. Focalizan el enojo hacia Israel y contra el presidente palestino Abu Mazen, enojo que es inflamado constantemente con una terminología mesiánica que anuncia el regreso a casa, a Palestina. 224 muertos y cerca de 20.000 heridos no han cambiado el libreto. Los jóvenes gazatíes siguen yendo a la frontera día y noche. que intentan atacar a los soldados israelíes y de esa manera ponen en peligro sus propias vidas, indiferentes a lo que les pueda pasar. Este joven fue filmado cerca de la frontera del kibbutz Zikim. Una hora antes, él y sus camaradas llegaron en la oscuridad hasta la frontera para otra noche de enfrentamiento. Con un parlante a todo volumen para elevar la moral y darse ánimo, marchan hacia la frontera. Otros son traídos en camiones. Cerca de la frontera utilizan diferentes elementos pirotécnicos. Puros oficiales, queman llantas. Por los altoparlantes se escuchan sonidos de combate con la intención de intimidar a los israelíes de la zona. Apuntan con rayos láser a los soldados de las FDI. Están a metros. Así es la rutina de los enfrentamientos. Junto con la incitación a la violencia y el lavado de cerebros que hace el jamás, conviene escuchar las voces que surgen de otro día de furia en la frontera. Hablan de la desocupación, de la pobreza y la desesperanza que llevan a jóvenes sin porvenir alguno al lugar más peligroso para ellos en Gaza. Pero estos jóvenes tienen otra motivación. En un lugar que tiene 53% de desocupación y 7 de cada 10 jóvenes no salen de su casa, recibir un subsidio económico por manifestar es un buen incentivo. Cada joven que se sube a un camión y es llevado a la manifestación en la frontera recibe del jamás 100 dólares al mes. Jamás, además, estimula que vayan mujeres a las protestas simplemente porque llevan con ellas a sus hijos pequeños. Los choferes también cobran 60 dólares por un viaje de ida y vuelta. Pero los subsidios más importantes van a las manos de los heridos. La familia de un muerto recibe un pago de 3.000 dólares, dinero proveniente de Irán. Un herido grave recibirá 500 dólares y uno leve se conformará con 200. Pero a pesar de estos pagos, la unidad de Gaza comienza a desintegrarse. Ocurre aquí, en la clínica. Se siente de inmediato la amargura y la toma de conciencia. Aquí, los jóvenes gazatíes, el arma estratégica del jamás, aquellos que sacrificaron sus cuerpos, sienten que pueden hablar abiertamente ante nuestras cámaras en contra de la organización terrorista que los gobierna. El que nos damos al dinero dapolo es el sobre el que nos llevara por acá, es unaidad blanca. ¿Qué es lo que se llama? El pueblo. Los jajos se van a salir y nos van a hacer fácil. No hay que ir a la mañana. 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 Mañana una fata morgana, un espejismo. No parece ser real y es una triste realidad. Así es. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido News 24 en español en I-24 News. Gracias por ver el video.